El ritmo nuevo que traigo Para ti, a ver, levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta la silla Un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta la silla Un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Gracias por ver el video.